Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy es el día 20 de este reto minimalista para empezar en esto del minimalismo. Entonces, este día vamos a acomodar las cosas en su lugar, darle un lugar a cada cosa. ¿Y esto qué significa? Aparte de que vamos a limpiar todo, también vamos a acomodar muebles, vamos a destinarle a cosas que no le hemos encontrado lugar. Por ejemplo, yo tengo varias cosas arregladas, pero ¿y por qué no les encontré lugar? Te vamos a destinar a un lugar y ese va a ser su lugar para siempre, ¿ok? Entonces, yo sé que faltan un poquito de cosas. Si no hemos arreglado nada que venga en lo de la lista de después, no se preocupen, no lo arreglen. Ya viene la lista, ustedes descárguenla y sigan guardándola. Mi cuarto es un desmadre por lo de la mudanza, pero bueno, esto también me está sirviendo a mí y sirve que yo ya tengo acomodada la mudanza porque ya faltan muy poquitos días para irme. Entonces, día 20, cada cosa en un lugar y voy a mover muebles para meter más cosas. Entonces, este va a ser el día más pesado para mí. Vamos con el desvapalle. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicos, esto fue todo por el día más difícil para mí. Día 10 y 9 creo que se me hizo súper, súper difícil y súper pesado. Lo dividí en la tarde y en la noche para poder terminarlo, pero todavía no está todo porque me faltan unas cosillas y todavía tengo todo esto de que me voy a ir, pero se los muestro. Ya nada, vamos a altavarrerlo y ya. Este es el mueblecito que es ropa que se va, ropa que me llevo y ya las cosas ya las tengo aquí. El pechero acá queda súper bien y no estorba. Cosas para el cabello, la cama acomodada así. No les voy a enseñar más. Los muebles, el mueble de los libros y esta basurita que también se tiene que ir. Este mueble ya bien, bien acomodado. Yo creo que esto los voy a tener que mover por los gatos, pero aquí también este se tiene que limpiar, pero son cosas que todavía no tienen lugar y entonces tengo que dárselos después. Y esto es así. Y los zapatos. Esto va a ser por lo mientras porque me voy, pero es así como queda este día. Y nos vemos mañana. Estoy súper cansada. Bye.